Partida en la competencia invitacional para cuartos de milla, remarcable row con Lady Yang, el de Carlos a pelear por el primer lugar. Está destacando la mora, la representante de Rancho Alegre, Lady Yang viene a la punta, Lady Yang dominando. La Flaida surge por dentro, entre ellas remarcable row al frente, la llego a Lady Yang, Lady Yang en adelante, para el segundo, la Flaida, primero y segundo para Rancho Alegre, ganó Lady Yang. Segunda la Flaida, tercera remarcable row, cuarto el de Carlos, quinta Chisubrick, más atrás la Huaca, enseguida Jaxitinchik, detrás el Yankee, Brida en el último lugar, ganó. Gracias por ver el video.